Estas hablando de que si, el Wall Street Center es bien accesible, estás hablando de que por lo mismo, no vas a estar en Tobaro en transporte, ni en tiempo. Si, pues el metro usted deja enfrente. Pues estás a la vuelta, ¿no? Y si no te vas al metro o viajas caminando de San Peter de los Pines o así, por el estilo. Y era más fácil que la banda reconociera el Wall Street Center para llegar que el City Banamex. Porque el City Banamex, pues no está así como... Por más que te pongan el Convención Bus, no voy a decir de quién es, por respeto a los 620, nada más. Pero este, muchos van a sentir lo que yo siento cuando no me dejan entrar. Pero por la flojera, vas a decir, ñe, terrible. No, pero eso sí les puede pegar nuestro cabrón. Ahora, a mí lo que más me llama la atención con respecto a eso, güey. Siempre hay un trágico de la chingada en esa zona. Si llueve, ya te quedo. No, está de la chingada, güey. Si no es un lugar bueno para el tipo de mercado, creo yo. Es como para conscripto, ¿no, güey? No. De hecho está sobre conscripto. Porque yo me acuerdo cuando fue americano, que fue para Santinelas, era conscripto, güey. Ajá. Llovía y la parte de abajo, ya para llegar al periférico, estaba de la renuca, güey. Porque eran unas inundaciones del carajo. Era en el caboteo y me decía, güey, ¿qué pasa si caminaron? No, güey. Parece tan curioso. Sí. Pero sí. Entonces digo, hay dos cosas que me llaman la atención de esa madre. Una, que se les hayan puesto al tiro con el nombre. Porque ya ves que no es la The Think Comic Con, ¿no? Ya es nada más The Think. Convención de comics. Convención de comics. Pero lo más curioso es que esta convención es la falsa Comic Con. Porque no tiene permiso para hacer el nombre tampoco, güey. No. Entonces se les pusieron al brinco y ya me los botaron del lugar, ya les quitaron el nombre. Bueno, aparte del nombre, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo lo que he visto es que ellos, creo que un mes antes de que se anunciara la falsa Comic Con, le quitan lo de Comic Con. Porque ya, ahora es que la original, la de San Diego dice, ya paren sus mamadas. En su país, como hace unos años lo intentaron precisamente ahí en City Banamex. No, City Banamex. Llegaron y dijeron, no queremos que confundan. Nosotros no hacemos ni madres fuera de Estados Unidos. De hecho, solo hacemos otra en Estados Unidos. Y vienen y la registran aquí. ¿La New York Comic Con no tiene que ver con la... se llegó? No, nada que ver, ¿verdad? No, es la WonderCon, la otra que organizan ellos. Ah, ok. ¿La WonderCon no era de... Wizard? Ojalá la compraron. No, es probable. Bueno, ahorita ya me quedo así la WonderCon. Pero el chiste es que nada más son dos. Ajá. La San Diego y otra. Que todo el mundo dice... Cada año alguien se nos acerca. Oye, ¿qué querés? Abramos Chile. Me vale madre. Sí, papá a mí se los estamos abriendo. Líguenle, sí, cómo no. No tenemos... Si hacer esta en San Diego es un pedo. Sí. Pa' que me meto en más... Y en otro país que ni conozco. Inteligentes, güey. Sí, inteligentes, güey. Sí, porque aparte... Y la saben cuidar. Esa, esa... O... Tener que depender más bien... De banda que sí es bien chacala. Para... Para cualquier trato, güey. Honestamente. O sea, llegas y es como que... Ahora, el otro problema que yo le veo a la otra convención a la que le quitaron el nombre y el lugar. Es, este... Los invitados, güey. Que siguen... O son recurrentes. Ya ves, Capullo ya vino dos veces. Este... ¿Quién más? Gail Simón ya vino dos veces. Gil Thompson a veces vino. Nada más ha venido a nadie. Pero es así como de que... Es que creo que aparte del güey que la organizó. O sea, uno de los güey que tocaría a los invitados de AMSA, creo que también ya lo corrieron. No, si no me expliqué que toda la lista también se mencionó todavía, güey. Pero... Según yo ahora anda en una de... Chavis. No. Pero hasta donde yo me quedé... Era... Era por sugerencia de... Y era más... Así como que... De quién son... De quién son fans. Sin tomar en cuenta que esas ya son madres desde hace... Treinta años, güey. O sea, cuando vino Bogdano. Dices, güey, o sea, eso es desde hace treinta años. Pues la muerte supermanes desde hace treinta años. Y eso, de hecho, fue antes de que llegaran a la... Al... Al World Trade Center. Todavía estaban en... La primera vez que vino Bogdano. No. No estaban... Si no era... ¿Este hago yo la carta, no? Ay, no sé. Con los mayetes. ¿Mixtos también? Normal. ¿Un jugo de fruta? Un jugo de naranja sin... Y un vaso de hielo aparte. ¿Tarda? No. Así. Gracias a nuestros peitos. El señor se puede alimentar. Y este... Entonces... Ya te digo la... La cosa es... ¿Quién más vino a Sam Jones with? Uh-huh. Los que no reubiquen a Sam Jones slash Gordon. ¿Quién más trajo? ¿Trajo a Boba Fett? Que nadie sabe si en realidad era Boba Fett o algo así por el estilo. No. ¿A ti que sí te dejaron entrar? No. ¿A ti que sí te dejaron entrar? Trajo a un... ¿A un Sunproper de genérico? Ah. Ahora sí que... Hay que se pegar en la... No. Ese todavía. Trajo... Puede haber sido yo el traje de Sunproper, wey. Trajo a un negro que fue extra literal en The Force Awakens. Y era como el gran invitado a serlo así como de... No, wey. Que ojo. Ahí sí hay algo que sí les ganó la mole. No le ibas a decir, pero ya de acuerdo. Jajaja. Fue haber traído al nuevo Chewbacca. Ok. Porque eso fue... Y... Y lo... Se le dio el retweet a este wey. Johans. Sabrá Dios cómo usar, pero enuncie su apellido. Noruego. Era apenas su segunda convención porque él no quería hacer convenciones. Porque no sabía que se hacían de estas cosas. Pero... No me acuerdo a quién le dijo. Ah, pues yo fui. Está... Está cagado ir a México. Ve, está... Está chido. Por eso se anima y el wey queda encantado y ya hace convenciones. Ok. Y, por ejemplo, eso es el tipo de invitados que yo siempre he dicho que debes de traer a convenciones. Los que salen baratos. Los que salen baratos, pero que sí le importan a la gente porque... Bueno, eso también es medio extraño porque el pinche Stormtrooper genérico tenía gente que era como de... Mieta wey. Ese wey... Sabrá Dios si siquiera salió. Él puede decir, yo salí. Mieta wey. Mieta wey. Pero ¿cuántos pinche extraño corta? Bueno, pues es lo que yo te decía acá. O sea, pinche Stormtrooper. Puedo ser yo wey. Te trazas de Stormtrooper. Y que no. Es más poder. Yo era... Yo fui el doble del traje de Stormtrooper de Luke Skywalker en... New Hope. Ajá. En Star Wars. Porque en el Star Wars yo era el doble de... ¿De Mark? De Mark. Para que no se sintiera como asfixiado con la máscara de Stormtrooper. Y nadie va a saber. Yo creo que el problema, y eso es algo que sí no está bien, nada chido, y sigue siendo un gran problema en México. Y no nada más en México. En cualquier lugar que no sea Estados Unidos. La cuestión es que aquí en México se exardera... Se exardera. ¿Alta se exardera? Ajá. Se hace más grande. Ajá. En la cuestión de los invitados... Porque la banda es bien hambreada, wey. O sea, neta, ves las filas, ves... Siempre habíamos dicho de lo que más sabana, de que, wey, traes un altero, así... No, wey. Eso se los hace para que los firmamos. Yo no los traigo 20. Y son de Clark, ni siquiera son ellos, ¿no? Pero este... La banda sí está bien hambreada, wey. Por el... Por el autógrafo. Y aparte son idiotas. Yo estoy hambreado por un autógrafo. Que me lo pongan para mí, o sea. Mi nombre, y el autógrafo, y el carajo, wey. Es que... Y yo lo he visto. Llega el cabrón con el alpincha alterón. Ajá. Y sale a los cinco veces y los quiere ir a vender afuera. Que eso fue el problema y lo que decía mucho Humberto, wey. O sea, el primero es gratis. El segundo... Ya te lo ponga. Y ni siquiera era una cuestión generosa, wey. O sea... Pero que digas, wey. Ya le tienes que invertir a sus autógrafos que al final del día te va a salir. ¿Por qué? Porque tú no vas a hacer dinero con mi trabajo, wey. No, así de rápido. Pero lo curioso es que si tú llegas con otro con Humberto y le dices, no, con mi nombre. Te firma tres, wey. Sin ningún problema y sin ningún pancho, wey. Pero ahora, honestamente, de todos los wey de toda la banda que va a abrir las convenciones, que no es gente de mi edad, wey. Ni siquiera es gente de tu edad. A veces va gente más joven. Afortunadamente. ¿A quién importa, Santiago? Estaba vacío. No, honestamente. El único día que hubo... ¿Hubo gente? Ajá. Fue el domingo. Y las chavas que se tomaban fotos con ese wey, literal, llevaban a su cachetejo. Es que es toda la gracia, wey. Exacto. Entonces, así como que dices, no, no está... No. Y aparte, cuando haces... Ellos argumentan... Es que ellos ponen sus precios, lo cual es cierto, pero también se les olvida que ya en internet te enteras de todo. Entonces, por ejemplo, cuando iban a traer a Eleven... Sí, me acuerdo. Si hacía... Creo que costaba 1500, iba a salir el autógrafo. Ajá. Exactamente. Entonces, sí está un poco caro, porque es leve, no sé si es lo de hoy, pero se me hace caro. Y cuando me pongo a investigar, cobraba menos... O sea, si hacían la conversión, creo que tendrían que haber sido 800 pesos. Ah, qué chacales, wey. Y era cua de wey, o sea... Pero fue la que les calcó por el temblor, ¿verdad? Ajá. Y con el té ahí se caen las cosas. No. Ella no lo dijo así. Ella fue después del temblor que la anuncian. Ay, sí, manda pendeja. ¿Cómo pueden cobrar tanto? Mejor donen eso para el temblor. No, pendejo. Una, sí hay que apoyar, pero también hay que generar que la ciudad literal no se caiga económicamente. Exactamente. Y esto ayuda. No, y anímicamente, o sea, que se ve el movimiento. Exactamente. Hay que levantarse. Literal te caíste, levántate, sí. Entonces fue la mezcla de... Como siempre, no saben manejar sus redes sociales, de no, este... Borro el comentario, te bloqueo, o digo qué es lo que ellos ponen. Es cierto, ellos ponen su tarifa, pero también te hagas pendeja de que lo estás drenando. Ah, sí, wey. O sea, y aparte, al final del día no tiene nada de malo. Es un negocio. Exactamente. Si tengo una convención, es una obra de cariño. A ti te cuesta atraerlo. Sí. O sea, pero es lo que te digo, la banda está muy embriada, y cree que la gente en estos cines, los artistas en Estados Unidos, no cobran. Exactamente. O sea, muchos, a lo mejor no cobran tanto, por ejemplo, un Capullo, un Snyder, ¿no? Que no copiarte lo que sea Snyder, ¿no? Este, un Tom King, y todo eso. Pidan, si van a alguna convención, por favor pídanle un sketchy Tom King. Es la onda con sus sketchy. Sobre todo, si le llevan el, ya es el recopilatorio, o el número de Batman contra Elmo. Sí. Es donde más chingones les quedan. Pero está, está, wey, acá madre. Pero bueno, en la onda todo esto es, esos weyes sí les pagan un barro decente, porque tampoco les pagan los mil millones. Que era de lo que estaba con los mismos, por ejemplo, Jimmy Palmioti, ¿no? Lo que fue es que, no ganamos así, onda. Casi, casi es, ten tus viéticos. Yo te pago el viaje, tu hotel, tu comida. Y hazlo como quieras, ¿no? Pues puedes ganar barro por tu lado. Exactamente, que también era lo que estaban quejando, por ejemplo, con los Prince. Que, por ejemplo, DC o Marvel muchas veces no les da el permiso para tener los Prince, aunque sea de su trabajo, porque es propiedad de los editoriales. Pero los sketches y todo eso, ustedes vean los sketches, un Barry Gibson, un sketch de, el busto, de los hombros para arriba. De lo pobre, en blanco y negro. Lo está cobrando en 50 dólares. 50. Y no, estás hablando de un Barry Gibson que hoy es muy bueno. Dibuja preguntísimo, a mí me encanta el arte Barry Gibson. Pero no es Hotway. O sea, no es un Jitiraisinar, no es un... ¿Cómo se llama los españoles que vinieron a la gente? Jiménez y... Y Jordi. Ajá, ninguno de los dos. O sea, no son esos weyes. Ajá. Entonces sí está... Está cabrón. Y con todo y eso, ellos sí cobran. Y ya un sketch completo, cuerpo completo, está a 250 dólares. Y es de 8 por 11. O sea, de cada foto está acá la Megarros. No, no, no. Es una madrecita así, papel carta o A4 y... No, no, no. Pero sí están en el labo. El problema es que son hambreados. Cuando se quite la actitud de hambreado, es cuando les van a empezar a cobrar menos. Es cuando van a traer artículos más, este... Más actuales. En lugar tan... Es... La actitud es... Pues quien sea, o el que me firme cómics. Aunque sea el de Big Boy que me firme. A la chingada. Pero pues bueno. Interferso de Agenda. Ja. Te quiero, ya que yo... Adelante del Atlytucito. T ancora una caída de la Voliería o el recurso era un esfuerzo... Y la Presidenta de Agenda.